El camino del artista de Julia Keamwen es una obra transformadora que nos muestra cómo la creatividad no es exclusiva de los artistas profesionales, sino que es una fuerza interior presente en todos nosotros. El libro nos ofrece una guía valiosa para desbloquear nuestra creatividad latente y abrazar la alegría de la creación. Una de las principales enseñanzas de Keamwen es la práctica de las páginas de la mañana, que consisten en escribir tres páginas de forma libre cada día. Esta práctica ayuda a despejar la mente, superar bloqueos creativos y acceder a ideas y pensamientos profundos que de otro modo quedarían enterrados. Las páginas de la mañana nos conectan con nuestra voz interior y nos permiten explorar nuestras inquietudes y deseos más profundos. Otro pilar fundamental del libro es el concepto de las citas de artista, que son salidas solitarias que nos permiten recargar nuestra creatividad. Al alejarnos de las distracciones y las demandas de la vida diaria, podemos explorar el mundo con una mirada fresca y receptiva. Estas citas nos inspiran a observar la belleza en los detalles y a encontrar inspiración en lugares inesperados. Keamwen también introduce la idea de los bloqueos creativos y nos muestra cómo superarlos. A menudo, la autocrítica y el miedo al fracaso pueden paralizarnos. Sin embargo, al reconocer estos bloqueos y enfrentarlos con compasión, podemos liberar nuestra creatividad y encontrar la confianza para seguir adelante. El libro nos invita a considerar el proceso creativo como un acto de fe. Debemos confiar en que la creatividad fluirá a través de nosotros si estamos dispuestos a darle espacio. Keamwen nos muestra cómo la constancia en la práctica creativa, incluso cuando no estamos seguros de los resultados, puede llevar a descubrimientos profundos y transformaciones personales. El camino del artista es una invitación a abrazar la creatividad como una parte esencial de nuestra existencia. Nos recuerda que todos somos artistas en nuestra propia vida y que la expresión creativa es una fuente de alegría y conexión con nuestra esencia más profunda. Esta reflexión nos invita a considerar cómo podemos aplicar las enseñanzas de Julia Keamwen en nuestras vidas, nutriendo nuestro lado creativo y encontrando la belleza en cada día.